La contaminación lumínica es un problema medioambiental con gran repercusión en otros campos como la ciencia, la salud y el bienestar. Un auténtico derroche de energía, alumbrado público y de edificios, todo tipo de pantallas. Afecta a los ecosistemas y a la observación astrofísica. Por si esto fuera poco, la contaminación lumínica afecta de forma directa al hombre, ya que altera sus ciclos biológicos. Y estos se clasifican, dependiendo de su periodo, en infradianos con un periodo mayor de 24 horas, circadianos con un periodo alrededor de 24 horas y ultradianos con un periodo menor de 24 horas. Por lo tanto, para que nuestro reloj funcione correctamente necesitamos luz de día y oscuridad de noche. Los ritmos circadianos controlan el ritmo cardíaco y la actividad cerebral y se ven alterados por la luz expedida. Nuestro cuerpo está sometido por completo a esos ciclos por un reloj biológico que a su vez está sometido a la melatonina. Tiene una serie de funciones, cronobiótica, como ya hemos dicho, regula el ritmo de sueño-vigilia, pero además tiene una función inmunomoduladora, antioxidante, como también hemos dicho, y reguladora de la reproducción. Y como vemos, su principal problema, entre comillas, es que la luz nocturna inhibe su secreción. El ciclo de luz-actividad son las manecillas que ponen en marcha ese reloj de cuerda que es necesario poner en hora cada día.